Hola, mi nombre es Javier Usoviega y soy diseñador web. Trabajo en colaboración con estudios de desarrollo web para clientes como startups, grandes empresas y también instituciones. Internet es el lugar ideal para mostrar tu trabajo al mundo, pero si no te presentas de la forma adecuada, tu trabajo no existe. Una buena planificación y un buen diseño es esencial para tener una imagen profesional, creativa y actual. Planificar una buena interacción hará que aquellos que asoman a tu trabajo tengan una buena experiencia y encuentren lo que están buscando. Para conseguir todo esto, no hace falta estudiar informática durante años, sino que es posible publicar tu propia página web creando unas cuantas reglas básicas. En este curso de Domestika te enseñaré las técnicas básicas de planificación y diseño de una web. Aprenderás a mejorar la experiencia de usuario y tus diseños serán más atractivos. Como proyecto final, crearás un portafolio empleando para ello diferentes técnicas, distribuciones y efectos. Para ello te ayudaré a establecer los objetivos del diseño, el contexto del proyecto y a estudiar las diferentes metodologías de trabajo. Luego repasaremos técnicas para crear inventarios de contenidos y los diferentes tipos de wireframes. También trabajaremos el diseño visual. Lo veremos por la composición tipográfica, la paleta de colores y veremos los posibles iconos, fotografías e ilustraciones que podemos introducir en nuestra interfaz. Después trabajaremos con los editores de código y también con los sistemas de generación de HTML estático. Introduciremos un sistema de plantillas para organizar todos nuestros contenidos. A continuación te daré algunos consejos sobre cómo organizar nuestro código frontend y trasladar el diseño al navegador. Trabajaremos además la composición tipográfica y el color, sistema de retícula y los componentes de interfaz. Después nos apoyaremos en algunas funciones de JavaScript para introducir interacciones fundamentales en nuestra página web, como los desplegables, los menús de navegación y además aprenderemos cómo introducir una librería que nos permita mostrar imágenes en una galería. Por último aprenderemos los fundamentos del software de control de versiones, centralizar nuestro código en un repositorio y los diferentes métodos y servicios que tenemos para publicar una página web. Al finalizar este curso podrás publicar una página web con tu propio portafolio. Para hacer este curso te vendrán bien unos conocimientos básicos de HTML y CSS o bien haber hecho mi curso de Introducción al Desarrollo Web Responsive. Trabajaremos con un programa de diseño visual, como Sketch o Figma, pero no es siempre extendible para realizar este curso. También trabajaremos con un editor de código y si lo necesitas yo te recomendaré algunos gratuitos. Diseña tu propia web y muestra tu trabajo al mundo.